Sí, efectivamente estamos en inspección con la Asamblea Departamental, la Gobernación, viendo el círculo técnico de nuestro botadero municipal, las actividades que se estuvieran cumpliendo. Bueno, estamos en esta, de una manera satisfactoria, vemos que hemos podido cumplir satisfactoriamente los puntos de nuestro manifiesto ambiental. Como Asamblea estamos trabajando en una ley departamental para que todos los municipios garanticen predios para emplazar una planta de tratamiento no solamente de basura, sino también de aguas servidas. Desde la Secretaría se están cumpliendo con la normativa, se está cumpliendo con poder hacer que el resto de las instituciones estén cumpliendo. Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirua. Gestión Ingeniero Nelson Gallinate.